bueno acá estamos con esta luna en virgo que está a los 28 grados la luna está 28 grados 18 minutos del signo de virgo recordá que el lunes cuando nosotros empezamos estamos hablando la luna recién estaba cambiando o sea que por eso se hizo larga la cosa pero esta sigue aún la luna en virgo como lo más importante que tengo para decirte es que la conjunción plutón júpiter sigue estando candente no está como complicadita y qué le pasa la luna en los grados que está ya empieza a hacer contacto con la gran conjunción entonces la luna siempre sirve de catalizador porque la luna parece muy tranquilita pero la luna y marte y bueno mercurio también la luna en algunos momentos cuando cuando toca algunos planetas realmente es disparadora entonces puede ser canalizador o catalizador de alguna situación que estaremos viéndola porque es como lo que te digo lo que tiene bueno este este 2020 más allá de que tienen muchas cosas buenas mucho más de las que creemos para aprender tenemos muchas cosas también tenemos que aprender a observarnos cómo funcionamos como humanidad no como como reaccionamos en diferentes momentos como nos portábamos al principio de año como no estamos portando ahora o como aceptar aceptábamos las cosas al principio de año y como las aceptamos ahora es como es observarnos y la luna cada vez que toca parece que tocar un botoncito y dispara te cuento que la guía astrológica 2021 tiene todo todo lo que tenés que saber para el 2021 pero también tenés el último mes de del 20 entonces tenés ahí como un plus para aquellos que todavía no conocen la guía bueno anímense porque realmente es una forma diferente de ver la astrología ahí no tienen un libro de predicciones tienen como tránsitos para que nos favorece para que es y desde el principio al fin vas a leer no es que tenés que ir a buscar piscis allá al final no desde el principio al fin la la manera de disponer la información es muy útil o sea que anda a tu librería y si no la puedes encargar al 0 9 4 0 27 9 9 2 y nosotros te la hacemos llegar bueno vamos entonces con aries que seguís con esta luna que harías que te genera una sensación de no puedo más no pero bueno vamos tu carta la suma sacerdotisa lo que sabes lo que tienes que cuidar no digas el secreto que sabes es como hay un secreto hay que preservarlo reservarlo es como no digas esa información que tenés que es tu mayor poder si tenés el libro de los 22 escalones podés leer el tercer capítulo para que entiendas como mejor y hagas el ejercicio de la suma sacerdotisa él vamos por tauro este es el momento creativo súper buen momento y tu carta es el carro avance del carro la genialidad que el carro te permite avanzar por donde vos necesites o por donde vos quieras puede tener que hacer una mudanza podés tener que hacer un viaje en pareja puedes tener que bueno movilizar algo el carro invita a moverse invita a moverse también y a lograr objetivos gemis un momento de estar en contacto con la familia momento estar contacto con las raíces y tu carta es la sota de oros la sota de oros es plata que empieza a solucionar algún problema de repente tenías que hacer algo y bueno esta plata empieza a solucionar algún problema también puede ser que logres vender eso que era un clavo que no podías vender lo vendes y ahí te entra la platita solucionas un problema económico que tiene que ver con la casa no vamos con cáncer este es el gran momento de comunicar aprender y enseñar y tu carta es el 6 de oros económica economía positiva para vos una plata que te entra que genera este buenos recursos para vos empezás a darte cuenta que bueno este es un gran momento disfruta de esto porque ese este 6 de oro es un es una carta sumamente positiva es sumamente positiva el 6 de oro es el éxito material o sea que es la materialización de los de los éxitos muy buena leo tu día de la plata leo lo económico y tu carta es el 6 de espadas posibilidad de contacto con el exterior y también posibilidad de salirte de una situación que te tenía aburrido o abrumado y al fin podés salir de ahí bueno y lograr encaminarte o sea que disfruta de ese de ese caminito que empezás a hacer virgo este es un gran momento para vos es un momento donde la luna te permite organizar tu mes está ya a los 28 grados 18 o sea que ya tenés que agarrar un papel si no lo organizaste ya organiza tu mes tu carta es el caballero de espadas corto con un vínculo desarmo algo tengo la fuerza necesaria como para independizar me de algo también puedo cambiar el trabajo puedo dejar una relación de pareja varias cosas el caballero de espadas tiene mucha fuerza y está muy conectado con lo que tiene que hacer vamos entonces ahora con libra este es el momento de la introspección libra hasta dentro de unas horas que la luna te visite el 5 de oros te invita a invertir para ganar te invita a tener la capacidad de esperar el 5 de los tiene esa paciencia y esa seguridad es así como la certeza de que las cosas van a ser como vos esperas pero bueno hay que darse una oportunidad vamos con escorpio esta es la luna de la rebeldía y tu carta es la reina de espadas dejas ir soltas situaciones que no eran demasiado buenas para vos es como que suelto dejo ir no es esa sensación de que me que no me ato porque sobre todo es eso no no te ates a nada deja ir y deja ir el dolor porque puede haber alguna traición que todavía te esté doliendo bueno sale va vamos con sagitario esta es tu lunación del éxito seguir disfrutando un momento un gran momento y tu carta es el diablo dinero a través de un éxito puede ser desde que me pagaron algo a que me gane un premio a que me aumentan el sueldo en cualquiera de las opciones pero ahí está este momento súper súper interesante para vos capricornio este es el momento de los avances profesionales y tu carta es el 4 de copas el 4 de copas habla de la decepción del que estoy triste en el que no me gusta lo que sucede de que no estoy conforme en la vida profesional entonces hay algo que no te tiene conforme en la vida profesional entonces hay que tener como la claridad mental para poder hacer los cambios necesarios nada nos obliga a estar atado a hacer ninguna tarea que nos desagrade ya tenemos que tener la capacidad y la claridad mental para salir de esos como ataduras no esos 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 nudos en los que no mete la vida no me gusta esto lo hago todo para cambiar y lo cambio en definitiva puedo cambiarlo acuario este es el momento de la transformación acuario y tu carta es el 10 de copas la celebración en familia entonces de repente hiciste algún cambio que afectó a otras partes de la familia y que hoy por hoy pueden celebrar todos juntos también puede ser que se solucionara algún conflicto que tenga la familia no como una situación este embromada que estaba atravesando la familia y se liberan de ese problema y bueno y celebran todos juntos no es como que una alegría de la familia compartida vamos entonces ahora por piscis o con piscis este es el momento de tener enfrente a los otros y saber qué es lo que quieres hacer y tu carta es la sota de copas la sota de copas este es el gran momento de recibir o dar tu corazón es como el momento donde te comunicas con el otro desde lo verdadero desde lo sensato desde lo más este como lo más sincero que puedas ser trata de ser muy 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 sincero porque si vos sos muy sincero seguramente logres objetivos que son espectaculares o sea que disfruta de estos objetivos porque sin lugar a duda te van a permitir avanzar en tus vínculos y en tus vínculos no sólo es sentimentales no son todos tus vínculos vuelvo a insistir que dentro de unas horas la luna va a estar entrando al signo de libra y en ese momento la luna va a cuadrar con toda la gran conjunción que está en capricornio la gran conjunción como les dije se empezaba a disolver a partir de octubre y bueno empieza como a moverse pero los grandes planetas se encuentran en este noviembre entonces sobre todo es bueno ver qué pasa ver qué pasa en lo social ver ver qué pasa en el mundo ver cuáles son las decisiones que toman los jefes de estado también que cuáles decisiones toman los jefes religiosos cuando personas con tanta trascendencia toman decisiones nos están mostrando por alguna razón cómo viene la cosa de cómo 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 está sucediendo de qué manera viene entonces bueno a observar a tomar nota a darnos cuenta cómo nos sentimos a darnos cuenta cómo nos afecta o sea cómo nos está afectando qué te está afectando qué es lo que te está pasando que de alguna manera te afecta bueno eso es lo mejor o sea en realidad esa es la la mejor manera de solucionar cosas no es la es la manera de solucionar cosas que vos podés este tomar en cuenta ahora bueno nos vamos recuerden que hoy la luna va a cambiar de virgo que es un signo de tierra que todavía puedes poner tus moneditas en tu cofre verde a libra que es un signo de aire que tiene que ver con tiene que ver con la mediación y con el entendimiento al otro pero por ahora todavía estamos con esta luna de trabajo nos vemos esta tarde que esté muy bien